En el vídeo de hoy, esta ruleta aleatoria va a decidir nuestro fooddraft. Y una vez hayamos completado la plantilla, tendremos que jugar el primer partido. Pero ojo, que si lo pierdo, hay castigo y tendré que comprar un jugador, de entre todo lo que nos haya tocado en el draft, y descartarlo. Dicho esto, empezamos. Bueno, pues ya estamos en el draft, vamos a elegir formación, que yo creo que de todas las que ha tocado, la 4-4-2 es la que más me gusta. Así que ahora, capitán... ¡Ay, Ronaldinho! Porfa... ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a tirar de la ruleta. Tiramos de la ruletita, a ver qué nos toca. Por favor, Ronaldinho, por favor, que se paren Ronaldinho, ¿eh? Ronaldinho, Ronaldinho... ¡No, tío, no! ¡Va a ser Figo! Agarramos a Figo Prime. Cogemos a Figo, que es el que nos ha tocado como capitán. ¡Ay, ahora venga, vale, vamos! ¡Delanteros! A ver qué nos toca, delantero, delantero... ¡Uy, uy, 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 uy! Este Dembélé o este Forlán. Vamos a la ruleta. Tiramos de la ruleta. Por favor, por favor, un Dembélé o un Forlán, ¿eh? Dembélé o Forlán, Dembélé o Forlán... No te creo, tío. Núñez, Núñez, ¿en serio? Bueno, pues lamentable, la verdad. Pues agarramos a Núñez. Ahí está. Vamos, siguiente delantero. A ver qué nos da. Por favor, por favor, King... Bueno, un Ben Yedder vendría bien. Vamos a la ruletita. Tiramos de la ruletita. A ver qué nos toca por aquí. Vamos, vamos, vamos... ¡Yedder, Yedder, Yedder, Yedder! ¡Sí! Vamos, agarramos a Ben Yedder. Bueno, pillamos por aquí a Ben Yedder. Esto bien. Vamos ahora con los extremos izquierdos. A ver qué nos dan. Algo bueno. Cole, Nef de... ¡Uh, Pires! Pires, Pires. Un Pires estaría bien. Vamos a la ruleta. Tiramos de la ruletita. Por favor, un Pires. Necesitamos el Pires. No nos va a tocar. Nef de... Mavididi, el peor. Vamos. No está bien esto, ¿eh? Agarramos a Mavididi. Y vamos con el MCD. Vamos a darme uno bueno, uno bueno. A ver qué nos toca. A ver qué tenemos que elegir. Veamos, veamos, veamos. Va a ser vecino... ¡Vecino! Vamos a por él. Pues agarramos a vecino. Y vamos a por el siguiente. A ver qué nos dan. Vamos, un Capitán bueno. Brozovic a Norcasemiro. Bueno, a ver qué nos dice la ruleta. Siguiente. A ver qué nos toca por aquí. Un Brozovic, por favor. Yo creo que lo mejor que nos puede tocar aquí es Brozovic. Pero... Bueno. Carvallo. Vamos. Agarramos a William Carvallo. Bueno, de momento el draft está siendo un poco lamentable. ¡Me cago en la madre que me parió! Vamos ahora al lateral izquierdo. A ver qué nos toca. Un Roberto Carlos o algo así. Bueno, Hernández o David, por favor. Vamos a ver qué dice la ruleta. A ver. Veamos qué nos toca por aquí. Qué nos toca por aquí. No, tío. No. Gunther. Vamos a agarrarlo. A ver el siguiente. Pues pillamos a Gunther. Lateral izquierdo. Vamos. Dame un central bueno. Un central bueno. Ay, el Laporte. El Laporte este nos vendría de lujo. Vamos a ver. Siguiente. A ver qué nos toca por aquí. Por favor, por favor, por favor. Un Laporte. Un Laporte. Un Laporte. Sí, 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 sí. Vamos. Agarramos a Laporte. Pues un central. Que es bastante bueno. Ahí lo tenemos. Siguiente central. Vamos. Por favor. Dame algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Madre mía. Bueno, vamos a ver qué hay que pillar por aquí. Que realmente me da igual. Así que, bueno. Igazón. Agarramos a Igazón. Lateral derecho. Algo interesante. Por favor. Horrible. Siguiente. A ver qué tenemos que agarrar por aquí. Veamos, veamos, veamos. Un Bambi saca. Clinton mata. Bueno, pillamos a Mata. Agarramos a Mata por aquí. Y vamos ahora con el porterito. Dame uno bueno, por favor. Uno bueno. Bueno, a ver. Vamos. Veamos el porterito. ¿Qué nos toca? Por aquí un Dudek o un Terestegen o algo así. Por favor, Dudek, Dudek, Dudek. Sí. Vale. Bueno. Agarramos a Dudek. Pillamos a Dudek de porterito. Vamos ahora ya con los suplentes. A ver si hay más suerte. El primero. Veamos, veamos. Algo bueno. Vamos. Siguiente. A ver. Porterito suplente. Veamos a quién tenemos que pillar. Vicario. Se va a quedar en Trap. Agarramos a Trap. Pues pillamos a Trap. Y el siguiente. A ver. ¿Qué nos toca por aquí? Dame algo bueno, por favor. Madre mía. Tremenda basura. Veamos por aquí. ¿Qué nos toca pillar? A ver. ¿Qué nota la ruleta? Cuadrado. Juever. El peor de todos. Vamos. Pues lo agarramos aquí. A Juever. Siguiente. Por favor. Algo mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Nuno! ¡Ay, vale, vale! ¡Nuno Méndez! Militao también. Es interesante. Vale. Pues entre Nuno y Militao. A ver si hay suerte. Por favor. ¡Nuno! ¡Oh, Militao! ¡Nuno Militao! ¡Nuno Militao! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, Menier! Tenemos que agarrar a Menier. ¡No, tío! Siguiente. A ver, por favor. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Neymar Centurión! Por favor, por favor. Que nos toque, Neymar. Que nos toque, Neymar. Veamos si hay suerte. Por favor. ¡Neymar! Por favor, damelo, damelo. ¡No, no, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Tenemos que agarrar a Plata. Tremenda F. ¡Madre mía! Bueno, pillamos por aquí a Plata. A ver el siguiente, por favor. Algo bueno. ¡Ay! Veamos que nos toca por aquí. Que realmente me da igual. Así que veamos a quién tenemos que agarrar. A Tony Villa. Pillamos a Villa. Pues pillamos por aquí a Villa. Y ahora, en el siguiente, por favor. Algo interesante. Lozano. ¡Uh, Benzema Toti! ¡Benzema Toti! Por favor. A ver si suerte en la ruleta. Vamos, por favor. O Enkunku o Benzema Toti. O Enkunku del Mundial. O Benzema Toti. Sí, sí. Benzema, Benzema, Benzema. Enkunku. ¡Ay! Nos quedamos con Enkunku. Vamos. Bueno. Agarramos por aquí a Enkunku. Y el siguiente. Dame uno interesante. Por favor. Marquisio. Diogo J. Bueno. Un Marquisio. Sería interesante. Vamos. Listo. Un Diogo J. O un Marquisio. Por favor. Uno de los dos. Sí, sí. Marquisio. Puede ser. Puede ser. No, tío. No. 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 Un Tadik. No. Dios, tío. Tenemos que agarrar a Tadik. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Basura. A ver qué nos toca pillar por aquí. Un Sterling que al menos es rápido. Veamos. Labor de... Bueno. Pillamos a labor. Agarramos aquí a labor. Siguiente. Vamos. Algo bueno. Diogo J. Daniel Bebula. Hostias. 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 Un Cruyff del Mundial. Por favor. Por favor, Ruleta. Veamos qué toca. Por favor, Johan. Johan del Mundial. Johan del Mundial. Por favor, por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Parece que sí. Parece que sí. Sí, sí, sí. Por favor. Avanza, 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 avanza. Vamos. Johan del Mundial. Vamos. Hemos tenido suerte. Pillamos por aquí a Cruyff. Menos mal. Ya era hora porque estábamos gafados. Perdió. Y en el siguiente. Algo interesante otra vez. Por favor. Basura. Veamos qué tenemos que pillar por aquí. Aunque realmente nos da igual. Así que... Bueno. Pillamos a Isla. Pillamos a Isla. Y bueno. Vamos que nos quedan los dos últimos. A ver. Por aquí algo bueno. Pua. Bueno. Un Zanetti nos vendría genial. Vamos a ver. Veamos qué nos toca por aquí. Por favor. Un Zanetti. Zanetti. Creo que ya no nos dará. Bueno. Agarramos a Singo. Pillamos por aquí a Singo. Y el último. A ver qué nos dan por aquí. Buah. Horrible. Y el último. A ver qué agarramos por aquí. Y tendremos que ir a jugar el partidito. Bueno. Pillamos a Moigómez. Pues agarramos a Moigómez. Pillamos ahora por aquí cualquier... O sea. Me da igual cualquier entrenador. Como por ejemplo este. Y terminamos el draft. Resumen. El mejor Figo, Mabadidi y Laporte. Bueno. 93 de valoración. Vamos a ver. Pues así queda la plantilla. 4 de química de 33. Bueno. Tendremos que ir a jugar el primer partido. Si lo pierdo. Tendré que comprar un jugador de entre todos los que me ha salido de manera aleatoria. Y descartarlo. Así que. Vamos. A ver el equipo del rival. Van der Sand en la portería. Koulibaly, Bremer, Hernández, Pelé, Zidane, Alain, Messi. Pero. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Vamos. ¡Vamos! Golito de Kriif. 1-0. 1-0. Vamos. 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 Gol de Kunku. Gol de Kunku. 0-2. A pase de Kriif. Vamos Kriif. ¡No! ¿Cómo falla esa? No, tío. Vamos. Ahora sí. Gol de Kunku. 0-3. 0-3. Vamos. Se nos pone de cara el partido. Vamos. El cuarto. Golito de Johan. Esto ya no se nos escapa. Kunku. El quinto. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Golito de Kunku. El sexto. El sexto. Menuda caraja. Menuda caraja. Y nos marca con Haaland. Final del partido. Hemos ganado. Por lo tanto, no tendremos penalización. Pues ahí lo tenemos. Una victoria por 6-1. En fin. A pesar de que la ruleta nos ha dado jugadores horribles. Hemos conseguido sacar el reto adelante. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Dejad un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.